Bueno, en cuanto a cómo queda el grupo de gobierno en minería, como es público y notorio, con 8 consejeros, 7 del grupo Coalición Canaria y otro del grupo PIL, sobre cuál va a ser el proceder de la organización política a la que pertenezco y por ende de esta presidencia, está a expensas de lo que esta tarde decida Coalición Canaria en la ejecutiva convocada a tales efectos. Yo nunca he gobernado con temor, con preocupación y responsabilidad. Sí, la aritmética es la que es y del mismo modo en que en su día accedí a la presidencia tras muchos meses de un gobierno en minoría, más de medio año, es un instrumento legítimo y democrático cambiar a este gobierno si se tienen los números para hacerlo. Otra cosa es que haya justificación o nobles razones para hacerlo, pero por supuesto que todo es posible, no tengo temores, simplemente es una realidad, lo que es posible, posible es. No voy a hacer lecturas, vuelvo a repetir, por supuesto que la tengo, sorpresa, perplejidad, PSOE no nos trasladó nunca en el seno de este pacto, nada de lo que se ha aducido ayer y vuelvo a insistir, no es la primera vez que nos abandona el Partido Socialista al gobierno y será el partido esta noche en la ejecutiva el que haga las lecturas como organización política, las mías como presidente a título personal, en este momento y por disciplina partidaria me las voy a reservar, ya las haré en su momento. Con seriedad y de este modo se les hacen albergar esperanzas que no hay, que no hay, y si las hay serán dentro de muchos, y para mi gusto o a nuestro juicio de haberlas y dentro de muchos serían ilegales, y lo que es ilegal se le ha recurrido, por lo tanto no hay necesidad cuando va a ser un tribunal el que dirima, insisto una y otra vez, en nada, que estamos hablando de que ellos entienden que esto se les debe desde el año 2014, pero hombre, si entienden que se debe desde el año 2014, hace casi tres años, ¿cuál era el problema en esperar unos meses? ¿A que un juez resuelva si tienen o no tienen razón? Había necesidad de una huelga indefinida de 24 horas con este... ... ...